Muy bien, amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de este programa en síntesis. Un espacio donde platicamos, reflexionamos entre amigos sobre algunas lecciones espirituales y en esta nueva temporada estamos basándonos en el Evangelio de Juan, uno de los libros fantásticos de la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, porque no solo nos cuentan las historias de Jesús, lo que Él hizo, sino también lo que Él enseñó. Y hoy vamos a recordar algunas de esas historias, algunas de esas enseñanzas y a extraer algunas lecciones para nosotros y cómo estas nos pueden servir pues en las decisiones que nos toca tomar cada día. Tengo el gozo de poder darles la bienvenida a dos amigos estudiantes de aquí de la Universidad de Navojoa. Quiero darle la bienvenida primero a Eder porque ya ha estado, ¿qué? ¿Tercer programa, Eder? Sí, tercero o segundo más o menos. Yo creo que es mi segundo. Segundo programa. Este sería el segundo. El segundo, sí. Ok, pues bienvenido. Ya conoces un poco la dinámica, ¿verdad? Así es. Y pues, me siento muy contento, Vani, que me acuerdo que la primera vez que estuve aquí fue cuando iniciamos, ¿recuerdas? Cuando iniciamos el podcast y pues me emocionó mucho después de que me dijeran ¡Ey, ayúdame otra vez! Y yo, bueno, pues... Y te volvieron a invitar. Lo hiciste muy bien, Eder. Eh, gracias, gracias. También, Eder. Gracias. Bueno, pues damos también la bienvenida a una nueva invitada, quien también tiene la oportunidad de abrir este programa y es Flor. Bienvenida, Flor. Gracias, este, Pastor. Yo me llamo Flor, tengo 20 años y soy de Culiacán. Bueno, de Sinaloa, nací en un rancho, pero pues toda mi vida en Culiacán. Ok, excelente. Y estoy estudiando diseño gráfico. Muy bien. ¿Colaboras también en la universidad? Tengo entendido que eres parte del equipo. ¿De qué departamento, Flor? Soy del departamento de promoción y admisiones. Nos encargamos, pues, de dirigir, más que nada, a orientar a los muchachos que quieren estudiar con nosotros. Ok. Cuando alguien está interesado, quiere inscribirse para estudiar alguna de las licenciaturas o de las carreras que ofrece la universidad, se comunica con ustedes. Ella los convence, pues, los jala para que se vengan. Le da las razones por las que debería estar aquí. ¿Te gusta, me imagino, el lugar? Una vez un up, siempre un up. Muy bien. ¿Cuáles son algunas cosas de esas cositas que haces que te gustan de tu trabajo, Flor? Creo que, más que nada, lo que me gusta mucho de mi trabajo, aparte de que conocemos varias historias, cada persona, pues, es un mundo y tiene cosas que contar. Muchas veces confían en nosotros, nos cuentan sus historias, los problemas que están pasando. Entonces, pues, se empiezan a desahogar con nosotros. Y, pues, esto, como que nosotros nos sentimos más familiarizados y, pues, queremos ayudarles. Pues, igual, también, otra de las cosas que me gusta es el ambiente laboral del departamento. Tienen un buen ambiente en el departamento de promoción. Pues, saludos, entonces, a la maestra Lulú, ¿verdad? A Lulú, quien dirige el departamento. Tiene un muy buen equipo, ¿verdad? Me ha tocado acompañarles en algunas actividades. Y la verdad que son un grupo de chicos que se la pasan muy bien y que ama su trabajo y disfruta su trabajo. Y creo que gran parte ha sido también por el trabajo de la maestra, ¿no? Pues, bien, chicos, vamos a dialogar sobre un par de historias que nos cuenta el Evangelio de Juan. Solo para poner el contexto, especialmente para aquellas personas que, a lo mejor, no han tenido la oportunidad o no se han podido dar el tiempo de leer Juan. Los Evangelios nos narran estos actos que hizo Jesús. Pero Juan también dice que Jesús hizo muchísimas cosas, ¿verdad? Que no todas se pueden contar o se han contado en los Evangelios porque no daría el tiempo y el espacio. Así que él selecciona bien sus historias. Eso significa que cuando nosotros vamos a abrir el libro y encontramos una historia específica ahí, una de las cosas que nos deberíamos preguntar es, ¿por qué Juan decidió poner esa historia? ¿O por qué la cuenta de esa manera cuando otros Evangelios la cuentan desde otra perspectiva, no? Bueno, así que tiene una riqueza especial el poder leer estos textos y, sobre todo, poder entender cuáles son sus enseñanzas. Pues vamos a la primera de ellas. Es la que se conoce como la historia de la alimentación de las 5.000 personas. Es una historia intrigante, ¿no es cierto? ¿Qué nos puedes contar al respecto, Flor, de esta historia? Bueno, creo que para nosotros, los adventistas o de cualquier religión, es como una historia muy común que no sabemos, pero que igual siempre recordamos o que es como muy memorable. Hay muchas predicaciones que hablan de la historia de los 5.000, porque cuenta la historia que Jesús estaba dando un paseo y la gente lo empezó a seguir. Entonces, se reunió tanta gente que Jesús se compadeció de ellos y empezó a predicar, a sanar, a curar a todos los que necesitaban de Él. Entre eso, pues, que se reunió tanta gente, llegó la noche y, pues, igual como siempre, todas las décadas somos humanos y llegó que estaban hambrientos. Entonces, ¿dónde iban a conseguir comida? Pues, nadie traía comida. Jesús les dijo a sus discípulos, consigue comida, pueden ir a comprar, pero, pues, no había manera. Había gente que venía de, pues, de tierras lejanas. Entonces, entre esos había un niño, un niño que tenía cinco panes y dos peces, que, pues, estaba, pues, por ahí, ¿no? O todo, diríamos, por casualidad, pero Dios tiene un plan y, pues, había, ¿no? Desde siempre, siempre Dios pruebe para nosotros. Oye, Daniel, muy interesante. A mí me gusta esa historia porque, por un factor muy importante que lo que estaba leyendo, siempre surge la necesidad, siempre, ¿no? El hambre, ¿no? Una palabra. O sea, dije, oye, entonces, yo me pongo a pensar, imagínate Jesús predicando y las personas que lo seguían. Y, obviamente, eso iba a pasar. Yo creo que Jesús también a mí ya lo había pensado, ¿no? O sea, pero él estaba tranquilo, pero yo siento los que estaban desesperados en los discípulos, ¿no? Sí. Y cuando vieron que las personas dicen, ah, ya tengo mucha hambre. Porque, ¿qué hacemos, por ejemplo, a veces cuando estamos en algo importante, en una junta o algo así, y tenemos hambre, ¿qué lo queremos? Es irnos, ¿no? Que termine pronto. Sí, que termine pronto. Sí, estamos como, ¿a qué hora? Ya, ya quiero que se acabe. Y no sé si ustedes son, o reaccionan igual como me pasa a mí. Cuando yo tengo hambre, prácticamente me transformo, ¿no? Me convierto en un ojo, me enojo, me irrito con mucha más facilidad. Así que trato de no, pues, que no me llegue la hora de la comida y no estar preparado. Entonces, trato de comer algo porque si no, sí me desespero muchísimo. Así que era un gran problema si la gente reaccionaba igual lo que estaba enfrentando Jesús, ¿no es cierto? Y exactamente, a mí me gusta mucho que siento, yo me pongo en la perspectiva de las personas en aquel tiempo y pienso, yo siento que hubo dos personas en ese tiempo donde estuvo Jesús ahí. Las personas que obviamente decían, es Jesús, algo va a pasar y queremos ver qué va a pasar. Y las personas que decían, pues ya vámonos, ya se acabó esto. O sea, las personas que siempre están con la negatividad y el positivismo. Y ahorita quedamos un poquito más, me gusta cómo se desarrolla, cómo termina. Así que, pues, va a quedar una avanzadita ahí para ir platicando. Entonces, las personas siguieron a Jesús, ¿verdad? Él estaba predicando, llegó la hora de la comida, ¿verdad? No había nada que comer. Nada. Y hay un elemento ahí interesante en la historia que hace más dramático todavía esto, porque los discípulos llegan a Jesús y le dicen, ¿sabes? Pues despídelos para que vayan ya a su casa a comer, ¿no? Pero Jesús les contesta, a ustedes les toca darles de comer, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo creen ustedes que se habrán sentido los discípulos al ver esta situación, esta circunstancia? Porque hemos hablado de las personas, ¿no? Y Eder ha dicho cómo podríamos dividirlas en dos reacciones, entre los que esperaban que Jesús hiciera algo y los que pensaron que no iba a pasar nada, ¿no? Pero, ¿y los discípulos? ¿Cómo habrán reaccionado ante esta situación? Pues creo que igual, como mencionó Eder, los discípulos también se dividían en unos de, es Jesús, va a hacer algo. Y otros de, pues, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo vamos a conseguir la comida? Creo que hay gente, pues, hay mucho tipo de gente, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tiendo a preocuparme mucho por ciertas cosas. Entonces, siempre proveo de que hay que esto, hay que lo otro. Pero también hay saber dejar como cosas de Dios proveerá. Y creo que era como también, en cierta parte, de Dios va a proveer. También la responsabilidad que han de haber sentido porque ellos eran como los, imagino, Jesús era el director, ¿no? Y ellos los subdirectores, ellos eran los encargados, ¿no? Las personas, las personas, me imagino que van a decir, ay, pues, ellos van a solucionar. Y que ellos no tenían nada en ese momento, nada. Entonces, me imagino que ya sentí la presión, ¿no? Como que, híjole, qué vergüenza. O sea, ¿qué les voy a decir? No tengo nada. Sí, y aparte, no, era como, muchas veces hay como reuniones y dices, no, es que ya quede mal. Pero ahí eran 5,000 personas y sin contar mujeres y niños. ¿Eran puros hombres? O sea, eran muchos, ¿no? Sí, 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 hombres de mujeres. Pero contando solo a los hombres eran 5,000 o más de 5,000. Sí, exacto. Las mujeres no solían entrar dentro del conteo, ¿no? Eran 5,000 personas, hombres generalmente, ¿no? Y algo que me llama la atención es que en esa época, el primer siglo de la era cristiana, pues, no habían tiendas, ¿no? Como ahora que encontramos una en cada esquina, donde, pues, si no llevas lonche, pues, puedes comprar algo, ¿no? Pero no había algo así, así que era necesario haber hecho alguna provisión o, de plano, despedirlos, ¿no? Pero parece que Jesús tenía un plan detrás de todo esto, ¿no? Porque Él le pide a los discípulos que se encarguen de la tarea. Ellos van, buscan a ver qué pueden hacer y solo encuentran, como bien decías, Flora, a un pequeñito, a un niño, ¿no? Con un lonchecito que su mamá le había preparado con mucho cariño. Parece que ella sí previo que se iba a tardar. O los padres somos así, ¿no? Nos preocupamos por nuestros hijos, queremos que no pasen situaciones complicadas, la cosa es que llevaba algo, y Él decide en ese momento compartirlo. Quiero que nos centremos un poquito en esto del niño. La Biblia no nos da muchos detalles al respecto de Él, ¿verdad? Si lo ofreció o se lo pidieron, pero al final de cuentas lo cedió, ¿no? ¿Qué lecciones podrían extraer ustedes de este acto? Este pequeñito que lo poco que tiene lo comparte para 5,000 personas, ¿no? Yo siento que lo que me gusta mucho es que ese niño, a lo mejor, tuvo ese deseo, el valor de dar, ¿no? Dar porque hay niños, podemos ver, por ejemplo, ahorita, ¿no? En los niños de primaria, no sé, los pasos que tienen hijos, sus hermanos. A veces la mamá les da comida y tienen, a veces sus compañeros que no tienen ni se lo comen rápido, ¿no? Porque me lo van a quitar, me lo van a quitar. Entonces, yo admiro el valor de dar de ese niño, o sea, cómo lo criaron sus padres, que él a pesar de que sabía que a lo mejor, qué amor y qué inocencia también, porque él sabía que no iba a alcanzar para las 5,000 personas esas que traían. Pero el acto de servicio que él tuvo al dar, o sea, a mí me queda, o sea, yo me quedo guau, o sea, digo, o sea, qué valor, ¿no? Es como dice Pedro, de lo que tengo, ¿te da? Exacto. Igual, a mí lo que me llama mucho la atención de la historia es que haya sido un niño, porque, pues, muchas veces se tiende a menospreciar a los niños porque están chicos, casi no saben de la vida, por así decirlo. Entonces, Dios sabe manejar a las personas, sabe utilizarlas, y el niño fue el medio por el que pudo, este, pues, alimentar a las 5 personas. ¿Sabes qué? No había pensado en eso que acabas de mencionar, Flor, ¿no? O sea, el detalle en la historia de que haya sido un niño a través del cual hubo un, algo para que Jesús pudiera hacer el milagro, en este caso de la multiplicación de los panes, ¿no? Y recalco lo que decía Eder, el tema de la inocencia. Por eso creo que Jesús en algún momento dijo que el que no se portara como un niño o no asumiera la actitud que tiene un niño no podría compartir el reino de Dios con él, ¿no? Porque los niños tienen fe, tienen esperanza, confían con mucha más rapidez. Por supuesto que en un mundo tan malo y a veces tan perverso como el que vivimos pueden ser víctimas fáciles de diferentes situaciones, ¿no? Pero los niños tienen esa facilidad de poder, con toda su inocencia, compartir, de dar, de entregar, ¿no? Él, me imagino, tendría alrededor de unos 12 años, que es la edad en la que los niños judíos ya podían asumir ciertas tareas domésticas en la casa. Era un menor, pues, pero aún así muestra esa inocencia, ¿no? Al entregar lo poco que tiene y esperar que eso sea más que suficiente para poder compartir con los demás, ¿no? Ahora Jesús toma eso poquito, ¿verdad? Proveniente de alguien sencillo, de alguien humilde, lo que recalca muchísimo la historia y nos enseña grandes lecciones también, y hace con eso, con esa pequeña cosa, vamos a decir así, algo extraordinario. ¿Como qué cosas creen ustedes que uno pudiera pensar? Son poquitas, son pequeñas, pero que Dios las toma y las hace extraordinarias. ¿Qué cosas han pasado, por ejemplo, en la vida de ustedes o han visto en la vida de otros en los que tú dices, bueno, esto parecía algo insignificante, pero Dios lo transformó en algo especial, algo grande, o de la misma Biblia que ustedes recuerden? Buena pregunta. Yo siento que también, no sé si podemos adaptarlo a eso, pero puede ser, por ejemplo, las personas, ¿no? A veces vemos a las personas que dicen, ¿Ese? ¿Ese es el que va a servir? Y después resulta que esa persona termina siendo una bendición para muchas personas, ¿no? Ha habido historias, ¿no? Por ejemplo, futbolistas que no creían en ellos y terminan siendo una admiración para las demás personas para seguir avanzando en la vida. Entonces, yo tomaría ese ejemplo, ¿no? Había sido la vida de las personas. Como una pequeña vida por algo que pasó un momento puede cambiar la vida de otra persona. Y... Femente, ¿es? Sí, es como una bola de nieve que puede empezar con algo chiquito y va creciendo. Por ejemplo, más que nada, cuando yo era chiquita, nos mudábamos como muy seguido, entonces llegamos a mudarnos a un nuevo lugar. Estábamos ahí, había muchos niños de mi edad más o menos, un poco más grandes, y mis papás empezaron a hacer un grupo pequeño, pero solo para niños. Te reunían en tu casa para... Así es. Este... Entre esos, eran puros vecinos, pero no iban como adultos, ni nada, eran puros niños. Bueno, hubo algunos problemas, el grupo se disolvió, pero ahí estaba un niño, de la edad de mi hermano, más o menos, que hasta el día de hoy, pues este... Bueno, ya se bautizó hace mucho, pero pues como la relación fue más cercana con mi familia, él se llegó a bautizar, no solo él se bautizó, sino que toda su familia, este... Su mamá y su hermana se llegaron a bautizar, ellos pues no eran adventistas, sabían como una que otra cosa, pero... Y creo que eso sería como esa, la que son pequeñas cosas que inician, pero pues al final él es como un amigo muy cercano de toda la familia y realmente es como mi hermano mayor, entonces si no hubiera sido el grupo pequeño, casi no me hubiera relacionado con esa persona. Como algo tan simple o tan sencillo para nuestra vista, nuestros ojos puede hacer tanto bien. Y creo que aquí vale una... Vale la pena recalcar una lección importante, ¿no? Primero lo que decía Ceder, no menospreciar a nadie o hacer menos a nadie por su situación actual, porque todos tenemos potencial, a veces necesitamos un poco de apoyo, una red de apoyo, personas que confíen en nosotros o que nos abran las oportunidades para poder crecer, ¿no? Así que no debemos menospreciar a nadie, ¿no? Pero también por otro lado los pequeños actos, las pequeñas acciones que pudieran parecer al principio como insignificantes, pero que a lo largo del tiempo se crea esta bola de nieve que dice Flor, y convertirse en una cadena de favores, una cadena de buenos actos que impacten la vida de otras personas y transformen la vida de otras personas. Creo que algo de esto sucedió en esta historia, ¿no? Este pequeñito entrega lo poco que tiene y en las manos de Jesús se multiplican, se hacen grandes y llega entonces a impactar a cinco mil personas satisfaciendo la necesidad de las cinco mil personas. Pero quiero que piensen en esta idea de hay una necesidad, ¿verdad? cinco mil personas en necesidad y Jesús está predicando el Evangelio, ¿no? Está hablando con ellos, pero Él no está desconectado de la necesidad de las personas, ¿no? Es decir, no es que Él simplemente sigue predicando y aquí terminamos hasta que yo diga, ¿no? Sino que detiene un poco su tema, su sermón y abre el espacio para que la gente pueda comer. Cuando ustedes escuchan esto y cuando ven a Jesús así actuando, como preocupado por las personas, ¿qué tipo de sentimientos o de emociones o de reflexiones les trae a la mente? Pensar en alguien que no simplemente ve un grupo ahí reunido, sino que se preocupa por estos detalles. ¿Cómo pensarían ustedes que actuarían o qué emociones tendrían al respecto? A mí me gusta mucho eso y también porque a veces las personas están equivocadas y creen que Dios no sentía como un hombre. Entonces, eso me gusta mucho a mí que ahí demuestra mucho también la humanidad de Jesús. O sea, Él también tenía hambre y me imagino cuando Él veían las canastas, ¿no? Avanzando un poquito. Vieron las canastas y cuando se empezó a... Imagínate, o sea, ¿cómo era que un pan ahí te va otro y sacas otro pan y dices, hey, no se acaba? Entonces, a mí me gusta mucho que Jesús es muy inteligente. ¿Por qué? Porque Él sabía que las personas por esa misma emoción del hambre, ¿no? Que es algo muy... Eso me gusta también por ir a un libro que decía que para llegar a las personas siempre es bueno empezar con una comida, hablar y... O como cuando dicen de que para conquistar a un hombre se empieza por el estómago. Por el estómago. Bueno, a lo mejor puede ser cierto a veces, a lo mejor. Pero, ¿cómo Jesús por ese factor del hambre hizo ese milagro? Y yo siento y estoy segurísimo que muchas personas por ese milagro que Jesús hizo, o sea, realmente creyeron en Jesús. Gracias a que Jesús fue tan inteligente que sabía la necesidad de los hombres porque Él era un humano, no porque Jesús era Dios mismo, Él no tenía hambre y fue como bien tú lo dijiste, predicar, predicar, predicar y hablar y hablar y hablar. Él sabía. Entonces, a mí me gusta mucho que inteligente también era Jesús. Habla mucho las emociones y el carácter y la personalidad humana de Jesús. Entonces, a mí me gusta mucho eso. A mí me pone a pensar un poco, por ejemplo, que como mencionó Eder también de que dices, es humano. Muchas veces se tiende a dar como la ideología de que Dios es como tan lejano de nosotros porque lo vemos pues arriba y es un Dios y también pues perspectivas de otra iglesia o también propias que decimos de no, es que Dios es así, es así, ajá. Pero Dios sabe, como decimos nosotros, Dios es amor, Dios sabe nuestras preocupaciones y se preocupa por nosotros y trata de proveernos. Entonces, pues más que nada, Jesús fue humano, entonces, Él sabe pues lo que nosotros también vivimos. Exactamente. Lo que todo humano necesita. Ajá, y se preocupa de nuestras necesidades porque Él también las vivió. A mí me gusta también que en este relato de la Biblia me gusta que Jesús va de plus en plus. ¿Por qué? Porque Jesús empieza predicando a las personas, empieza a hablar, las personas se escuchan. Y tú como que lo que reforzó, dijéramos así en palabras a lo mejor malas, pero lo que mató ahí fue que Jesús terminó con un milagro, ¿no? Las personas creían lo que Jesús estaba diciendo, pero ¿por qué no ver lo que Jesús también estaba diciendo, ¿no? Entonces, cuando Jesús hizo un milagro y las personas miraban, ¡guau! O sea, no se acaba, no se acaba, no se acaba. Realmente es lo que te digo que realmente las personas fueron convencidas, pero de ahí, ahorita continuando un poquito más, vemos que a pesar de que Jesús hacía cosas extraordinarias, cosas que no se pueden hacer, siempre, siempre hay personas que no creen. Sí, exacto. Y me gustaría resumir lo que han dicho con esta frase, ¿no? La religión se trata también de atender la necesidad de las personas, ¿no? Exactamente. A veces es fácil perdernos en el discurso y dedicarnos solo a decir y a querer enseñar con las palabras, pero la religión también trata con la necesidad de las personas, ¿no? Ayudar a las personas, velar por sus necesidades. Entonces, si hay un tema de religión, digamos, ahí que está lastimando a alguien, como se dice comúnmente, por ahí no es, ¿no? Porque una verdadera religión, por ponerlo en ese sentido, vela por la necesidad del otro, ¿no? Y ayuda en medio de la necesidad del otro. Y creo que eso Jesús lo ejemplifica muy bien como bien lo han señalado ustedes, ¿no? Ya un poco más adelante, en el Evangelio de Juan encontramos otra historia fascinante. Una historia un poco enigmática, en cierto sentido, un poco curiosa, porque se encuentra Jesús en un camino con un hombre, con un joven que es ciego, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de esa historia, Eder, ¿qué sucedió en esos eventos? Fíjate, esta historia me gustó mucho. Habla sobre una persona que yo siento que esa persona escuchaba, ¿no? Y siempre, me imagino que siempre escuchaba que Jesús, ¿quién es Jesús? Sí, pero me gustaría conocerlo y imagino porque, bien tú lo dijiste, que son muchísimos milagros. Entonces, obviamente, en un mundo siempre tan pequeño, los chismes van y vienen, van y vienen. Entonces, yo siento que él no habría escuchado de quiero saber quién es Jesús, la necesidad de saber quién es Jesús, la necesidad que él quería de ser sano, ¿no? Entonces, resulta que topa con Jesús, ¿no? Ahí. Y me gusta, ahora sí, vamos a platicar un poquito, quiero que dialoguemos todos juntos sobre cómo ese milagro va avanzando y por qué, o sea, que podemos, hay muchísimas cosas que voy a sacar de ahí. Yo, de verdad, que aprendí muchísimo y quiero que ellos también lo entiendan, lo comprendan. Así que, yo le tengo una pregunta, para ti. yo quiero saber, las personas también, puede haber que haya personas, ¿por qué Jesús agarró, escupió a la tierra y con eso hizo lodo y lo puso a sus ojos? Porque hay personas que a veces lo pueden malinterpretar, personas que no saben por qué, personas que van a decir, pero ¿por qué Jesús escupió? ¿Eso es malo? Pero yo creo que nos expliques para que los personas comprendan por qué. Sí, claro. Pues, bueno, hay varios elementos en esta historia y uno de ellos intrigantes, y uno de ellos es eso, ¿no? Jesús nunca sanó a las personas de la misma manera, siempre utilizó métodos distintos, formas distintas para sanar, para cada situación, para cada problema o cada milagro que él realizó, utilizó alguna técnica especial y en este caso específicamente él decide hacerlo de esta forma, ¿no? Las personas de aquella época consideraban pues que la saliva tenía ciertas propiedades curativas, medicinales y todo, pero no es sino el toque de Jesús, ¿no? El hecho de que él lo haya hecho, lo haya preparado, haya untado los ojos y todo esto, lo que me parece a mí que tiene un mensaje mucho más profundo, más allá de sólo el significado que le daban las personas pues a la saliva, ¿no? Porque Jesús le hubiera dicho simplemente a este joven, ¿sabes? Pues abre los ojos, camina, ve a tu casa y listo, ¿no? Pero lo que Jesús hace es tocarlo, es acercarse a él, es dedicarle tiempo, dedicarle atención, es decir, el milagro lo va haciendo en un sentido en el que va conectando con la persona, no simplemente como un médico, ¿verdad? Vete a tu casa, tómate el medicamento y listo, y si te recuperas, bien y si no, pues vuelves, ¿no? No es solamente la sanidad, sino el conectar con la persona lo que Jesús está haciendo. Sí, el tiempo dedicado. ¿Vale? El tiempo dedicado que uno necesita. Muchas veces, o sea, necesitamos tiempo para nosotros. Si yo soy amiga de Eder, necesito convivir con él, necesito un tiempo para que nos conozcamos, para que hablemos, dialoguemos, es lo mismo con Jesús. Y Jesús sabía también cómo se maneja eso. Entonces, él dedicaba tiempo a las personas. No era como de, ah, sí, este, porque tenía el poder de, ¿quieres ser sanado? Sánate, pero listo, y ya voy, porque, por ejemplo, en el de cinco mil, la alimentación de las cinco mil personas, pues él también se dedicó, aparte de predicar, empezó, pues, a sanar y también dedicaba tiempo para eso. Exacto. Porque él, este, en su gran amor, pues, como nos ama, pues nos da el tiempo necesario. Entonces, es crear ese vínculo con él y, pues, también lo que, a mí me gusta mucho también porque, lo que Eder quiere mencionar, a ver, no, a lo mejor no te hablo mucho, ¿no? Pero es que me gusta, me gusta. Pero, yo pienso también mucho, adapto la historia ahora, ¿no? La del ciego. El ciego, cuando, me imagino que siempre, siempre haber dicho así como que, híjole, ¿por qué soy ciego, no? ¿Será que Dios no me quiere? ¿Será que estoy, hice un pecado? ¿Algo hice que, que tengo, esa carga de las personas que me juzgan y no puedo ver? Quisiera, quisiera ver el sol, quisiera ver, quisiera ver a mi mamá, mi papá. Pero a mí me gusta cómo todo está perfectamente ordenado, que él, a veces uno, a veces yo lo adapto, a veces nos quejamos mucho, ¿no? Pero a veces ocupamos, tal vez eso, para que a lo último, ese toque, esa saliva, es que Dios nos pone sus ojos para que los abramos. Digo, es nuestra vida, ¿no? O sea, la actualidad, es lo que necesitamos. A veces nos quejamos muchísimo, muchísimo por muchas cosas, por la escuela, que por qué, por qué soy feo, por qué, por qué me va mal, por qué, por qué no tengo dinero, por qué mi familia no está bien. Pero eso es lo que Dios, no es lo que Dios quiere, sino que a veces esas cosas ocurren porque ocupamos a lo último, conocer al maestro, ¿no? Y que nos sane. Es lo que me gusta como, como el ciego, ¿qué haber sentido al ciego? No, no te has puesto a pensar. O sea, después el ciego de que digo, ay, me siento mal, y cuando se topó con Jesús, y Jesús nos sanó, ¿qué emoción crees que tuvo? Sí, claro. Ahora, un detalle importante que tú mencionabas, la idea de este hombre, que, de tratar de explicar su situación, ¿no? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿No? La gente de aquella época solía asociar los males, los problemas, las malformaciones, o los defectos de no poder ver, o no poder caminar, o cualquier situación, con un pecado, ¿no? Es decir, estoy así porque he cometido un pecado, estoy así porque hice tal cosa, ¿no? Y Dios me ha castigado. Así que lo que estoy viviendo es un castigo de Dios. Y aún en la actualidad, hay gente que lo sigue asociando así, ¿no? Es decir, estoy pasando por esta crisis, esta necesidad, porque Dios me está castigando. Pero el hecho de ver a Jesús tan preocupado, pues, por este joven, por esta persona, es acercarse a él, dedicarle el tiempo, como decía Flor, es transmitirle también el mensaje de decirle, no, espérate, no es que Dios esté enojado contigo, ¿no? Es una situación en la que vivimos en un mundo imperfecto, un mundo en el que nuestros cuerpos se van a degenerar o no vamos a nacer con todas las cualidades que se requieren. Y a veces hay situaciones de por medio, ¿no? Pero no es siempre o no hay una explicación específica para conectar siempre que es un castigo de Dios. Exactamente. Ahora, imagínense que este, ¿cómo se sentiría él emocionalmente después de escuchar por varios años, quizás, toda la época que él haya tenido como ciego, que la situación que él estaba viviendo estaba conectado con alguna mala decisión, ya sea suya o de sus padres? O sea, ¿cómo habrá estado él moral y emocionalmente después de tantos años de explicar su circunstancia, su situación de esta manera? Yo creo que, yo creo personalmente que culpó más a sus padres, porque dice que era ciego de nacimiento. Entonces, él desde que nació ya era ciego y conforme iba creciendo escuchaba, ¿no? Las opiniones, más que nada eran comentarios, críticas de que, ¿qué habrán hecho sus padres? Que no sé qué. Y así pues, que siempre era en contra de él. Y aparte del hecho de no ver, era como que el oído se desarrolla más. Entonces, él escuchaba bastante bien todos esos comentarios. Creo que no solo le afectó la autoestima, sino que pues esto de, yo creo que criticó más a sus padres porque él ya había nacido así y dijo, es de mis padres. O siento yo que es lo que yo hubiera hecho en ese tiempo de, ¿qué error cometieron mis padres? ¿Qué pecado hicieron para que yo naciera así? Y interesante también porque ahora, avanzando un poquito, ¿cómo crees que se sintió después de, ¿no? Después de ser sano? Yo siento que yo, a mí me hubiera gustado, la verdad, porque qué privilegio de él, de no ver por tanto tiempo y que su primera vez que vio, vio a Jesús, ¿no? Guau, o sea, nosotros quisiéramos, yo quisiera verlo. Y qué, qué, cómo podemos decirlo, qué, qué este, qué chulada, ¿no? De él, de poder ver por primera vez a Jesús. Y avanzando un poquito, qué interesante que siempre pasa eso. Cuando una persona está bien, ahora avanzando, Con él, el ciego, fue sano, estuvo bien, después decía, no, pues, aleluya, ¿no? Ya puedo ver, puedo ver el cielo, puedo ver todo, él podía ver todo. Y en eso siempre llegan esas personas, los que no creen, ¿no? Los que no creen, los que obviamente se cuestionaron, los que en ese tiempo llamaban los fariseos, ¿no? Que llegan y dicen, oye, tú eres ciego. O sea, empezaron a, empezaron a hacer sus, tus teorías, por qué Jesús hacía esos milagros, por qué, y pareciera que irónico, ¿no? Porque pareciera ser que los ciegos eran ellos, ¿no? Y él era el que era el ciego. Y ellos que según creían en Jesús, y lo tenían enfrente, y miraban lo que él hacía, no creían, ¿no? Qué interesante. Sí, hay una ironía muy curiosa, y muy marcada, ¿no? Un ciego cree, ¿verdad? Antes de ver, porque cuando decide entonces, cuando Jesús hace el milagro, él está creyendo en él, pero por otro lado, las personas que sí pueden ver, no logran creer en Jesús, ¿no? Ese es el juego que hace Juan. Y hay un detalle muy interesante que me gustaría que dialogáramos también al respecto de esto, ¿no? Los líderes religiosos llaman a este joven y le hacen un interrogatorio para saber por qué o cómo él llegó ahora a ver, ¿no? Es decir, estaban en su condición de ciego, ahora ves, que explican, ¿no? Le cuestionan, ¿cómo es que lo lograste? ¿Quién te sanó? Pero no le creen a él, ¿no? Y entonces llaman a los padres. ¿Cómo se resuelve este conflicto entre los líderes religiosos y la familia del ciego y el joven ciego, ¿no? Pues bien, como dice Flor, los mismos padres, ¿no? Cuando les preguntaron, porque eso, antes cuando creían en Jesús, ¿no? Cuando él ya había llegado, ellos pues dicen que iban a ser desterrados, ¿no? Entonces ellos mismos hasta dijeron, pues él ya está grande de edad, pregúntale a él. Entonces, él, o sea, la presionó como que los papás, ¿sabes qué? Bye, bye, ya fue grande, respondiente tú. Entonces, yo siento que, no sé, a mí me da mucha ironía también, como tú decías, cómo ellos tenían a Jesús, ¿no? Nosotros anhelaríamos, serían a Jesús ahorita, ¿no? Pero a pesar de, Dani, si lo tuviéramos ahorita, también hubiera personas que no querían. Y es muy interesante, te voy a contar una historia que, que a mí me pasó, justamente en este verano. Siempre yo le decía a mis amigos, le decía, este, pues sí, Jesús sí existe, pero yo estoy, yo creo firmemente que siempre pasa algo para que tú creas, ¿no? Y a mí me pasó, justamente, yo decía, pues Jesús sí, pero como que siempre te entra la duda, ¿no? Como que, ah, pues sí, Jesús. Resulta, Dani, que yo cuando me fui a Tijuana, resulta que yo me subí a unas calafias, ¿sabes qué son las calafias? Las calafias es un camioncito ahí que va, pum, rapidísimo. El transporte, el transporte, exactamente. En Tijuana, ¿no? En Tijuana. Saludos también a las personas de Tijuana, Saludos también a los hermanos también que nos están viendo de Tijuana. Entonces, resulta que me subí a la calafia, y yo ese día me recuerdo que pensaba, ¿será que realmente Dios existe? Porque a veces no nos va bien, ¿no? Y a veces dudamos cuando no nos va bien. Entonces, resulta que yo me subí, iba a la calafia avanzando, y en eso se subió una muchacha. Y eso es lo malo, y eso es lo que pasó con los fariseos. Yo juzgué la apariencia de esa muchacha por como se miraba. Era una persona a lo mejor que era, yo creo que ella era prostituta. Y yo la juzgué y dije, no, o sea, dije, ay, antes de que se subiera, ¿no? Cuando se subió, una voz, ni aquí, no puedo ni explicar si es de hombre o mujer, no es una voz de tranquilidad. Me dijo, ora por ella. Y yo, no, o sea, me quedé así, jule. Se me erizó la piel, venía con mi mejor, amigo, Miki, venía al lado de mí, y se me erizó la piel. Dije, híjole, y ya después la muchacha cuando le va a pagar, otra vez la voz me dice, ora por ella, antes de que pague. Híjole, así, estaba así, y una presión adentro de mí, así como que, no me sentía capaz de hacerlo. Después, la muchacha cuando le paga al Señor, cuando pasa por al lado de mí, aquí en el pasillo de la calafia, otra vez la misma voz, ora por ella, antes de que llore. Entonces, dije yo, híjole, ya sentía la presión más, más fuerte, y la muchacha se sentó, y cuando la muchacha se sentó, ¿en qué crees que pasó? No sé, estoy ahí a la expectativa. Empezó a llorar la muchacha, empecé a llorar, pero así, muy, muy, muy así, amargamente, empecé a llorar. A la piel, la tenía chinita, chinita, de gallina, Daniel, de gallina. Y ya no podía más, le digo, Mickey, Mickey, dame chance, déjame pasar. Pasé, me fui con ella, le digo, yo no sé qué es lo que tú tengas, yo no sé, no sé por lo que se está pasando, qué es lo que se está cuestionando, por qué estás llorando, pero lo que yo sí quiero que sepa, le digo, es que realmente Dios sí te quiere mucho a ti. Y ella me dijo, ¿por qué? Es que antes que tú te subieras, le digo, una voz me está diciendo que quiero orar por ti, ¿puedo orar por ti? La muchacha se desahogó, y me dijo, Dani, que lo que quería era querer suicidarse desde ese día, querer suicidarse porque su pareja, había cortado con su pareja, había tenido problemas, y ella quería morirse, no quería nada. Jasmine se llamaba. Entonces, yo, yo me, yo, este, ¿cómo te puedo decir? Me sentí, guau, Dani, porque no soy una persona perfecta, no, pero, qué bonito es que Dios te habla para que creas, y déjame decir, Dani, que realmente yo, eso que me pasó, esa voz que yo estoy convencido que realmente fue Dios, y yo cuando llegué a, cuando vamos a la línea de Tijuana, me solté llorando con Miki, le digo, Miki, es que no puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo, porque yo lo que estaba pidiendo, realmente si dudaba que Dios existía, y Dios, y Dios me contestó, y, y es lo que a mí me impacta, como Jesús siempre, siempre, siempre nos demuestra, y eso me, a qué voy, como el ciego, no, los fariseos que no creían, que, que es, y el ciego también posiblemente pudo haber caído en la ironía de no creer, Jesús no, no creo que, porque estoy ciego, porque si Jesús quisiera me sanar, pero Jesús le contestó esa oración, o sea, es una chulada, de verdad, las experiencias que Jesús a veces nos, nos marca, y nos pasan por experiencias, que a veces creemos que son diminutas, son experiencias que, wow, nos acercan realmente a creer en Dios, y de hecho, Dios utilizó tanto a la muchacha como a Eder, por ejemplo, la muchacha marcó la vida de Eder, porque Dios contestó su pregunta, sus dudas, y en cuanto a Eder, pues, marcó la vida de la muchacha, de Jasmine, al momento, pues, de una, un día, o una vida que llevaba. Claro, y esperamos que ella se encuentre bastante bien ahora, ¿no? Sí, sí, y me sacuda, gracias a Eder antes por la historia, creo que nos, nos ilustra muy bien, ¿no? El cómo Dios nos puede utilizar, y cómo podemos ser de bendición a otros, aun cuando no, no lo sepamos constantemente, ¿no? Pero, uno de los temas que, que más me mueve en esta historia del, del hombre ciego, es que, la gente le daba la explicación de su enfermedad, a alguna situación de pecado, ¿no? Y hemos dicho que actualmente, muchas personas también llegan a pensar, o a creer, que la situación por la que están viviendo, o están pasando, es un castigo de Dios, ¿no? Especialmente, hay ciertas enfermedades, como, como la depresión, por ejemplo, que no hay una explicación física para eso, a veces es, es más bien una cuestión, muy interna, más bien decir, no es que te duele la mano, te cortaste, o no hay una evidencia física palpable, pues, me refiero, ¿no? Son situaciones a veces demasiado internas, que la gente te puede ver, a ti completito, y dicen, bueno, pero, ¿qué tienes, no? Y no comprender que la enfermedad a veces es bastante interna, ¿no? Y a veces muchas personas en circunstancias como esas, pueden llegar a pensar que Dios está enojado con ellos, que no les escucha, exacto, pero, ¿qué evidencias tendríamos nosotros en la Biblia, algún texto bíblico que ustedes recuerden, alguna historia, alguna promesa que ustedes recuerden, para compartir con nuestros amigos que hoy nos escuchan, e ir aterrizando en este diálogo, y decirles, mira, el hecho de que tú estás pasando por un problema, por una enfermedad, por una situación de salud, no significa necesariamente que Dios te esté castigando, o que eso que tú estás pasando, es una situación de un pecado que hayas cometido, ¿no? Es decir, ¿qué promesas o qué evidencias podrían encontrar ustedes en la Biblia para decirle a alguien, lo que estás pasando no significa necesariamente el castigo de Dios, o un pecado cometido, ¿no? Yo quiero contar aquí una pequeña historia, más que nada, pues, este, ayer, que fue sábado, aquí en la universidad salimos, por parte del dormitorio de señoritas, salimos a un lugar, a un ranchito, este, pues, más que nada, como apoyar a la iglesia que está ahí, a la comunidad, a saber los problemas que hay, en eso nos separamos, este, en grupos, para ir haciendo un censo de qué problemas, pues, si eras feliz, este, problemas de salud, cómo estaba, pues, este, la familia, todo eso, entre eso, pues, la mayoría de las personas, como que ya saben, ¿no? de que, ah, son hermanos, y la mayoría no abren, entonces, es como que, si tú dices buenos días, o así, nadie te va a responder, pero hubo, este, la primera casa que nos abrió, este, más que nada fue porque había llegado, este, estaban afuera, entonces, no es como que hubiera manera, no pudieron oír, pero, este, entre eso, pues, ya que quien nos salió a recibir, era un señor ya mayor, este, nos comentó que, pues, en su casa eran tres, tres hermanos, ya mayores, y entre sus hermanos había uno que era esquizofrénico, entonces, ellos batallan mucho, pues, este, en lo que es en cuestión de salud, más que nada porque lo tenían que cuidar, este, pues, para ir a una clínica les queda lejos, entonces, tienen bastantes dificultades, y como mencionas que, porque yo, porque mi familia, porque mi hermano, entonces, lo que a mí me impresionó, es que, el señor era como, muy motivado, o muy, este, abierto a recibir, este, la palabra de Dios, que decían, no, aquí, este, estamos contentos, este, si oran por nosotros, pues, más que nada de que, somos felices, con, que lo más importante era el crecimiento espiritual, entonces, a mí me impresionó mucho ver, que aunque todas las, este, necesidades que ellos tenían, e incluso tal vez, ellos habrán preguntado de por qué nuestra familia, por qué nosotros, porque ya eran señores mayores, entonces, este, ellos tenían como, y creo que no eran creyentes, eran más que nada como simpatizantes, entonces, ellos tenían como, estaban decididos, o tenían, este, convicción de Dios, y sabían del amor de él. Y, y, y es interesante como eso les había permitido, ¿no?, interpretar, esta situación que es un problema, una necesidad, pero no necesariamente Dios contra nosotros, ¿no?, o Dios ha enseñado a nosotros. Oye, Dani, ahorita que estás diciendo el versículo que le pudiéramos decir a las personas, me gusta mucho de esta lección, yo me llevo este versículo, con este yo me quedo, y me gustaría que esas personas también se quedaran, que es Juan 9, 17, 31, ¿qué dice? Dice que, dice esto, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, Dios lo oye. Entonces, ¿qué quiere decir, no?, que Jesús sabemos que las pecadoras son pecadoras, pero si nosotros realmente nos humillamos, como lo hizo el ciego, ¿no?, porque el ciego obviamente sí accedió, y hacemos lo que Dios pide, Dios nos oye, y si nosotros tenemos necesidad, si algo está pasando, ocupamos dinero, o las finanzas, porque siempre, eso siempre pasa, o a lo mejor el estrés en la familia, o a lo mejor, no sé, algo está pasando, si nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, Dios nos oye, pero realmente que tenemos que hacer lo que Él dice, ¿no?, o sea, orar, orar, y sí, Señor, sé que eres Dios, ayúdame, y obviamente Dios nos escucha, Dios nos escucha, Dios sabe, si ahorita a mí me está faltando, no sé, algo me está faltando, un par de zapatos, Dios lo sabe, pero a lo mejor ocupo pasar algo, eso, para que Dios me enseñe una lección, que realmente tengo que esperar el momento para que Dios me enseñe, en mi casa siempre se utiliza, bueno, más que nada mi papá, ¿no?, pero pues ya es de la casa, el hecho de Dios proveerá, siempre hay dificultades, más que nada pues en mi casa de repente económicas, o familiares, de salud, y mi papá siempre es Dios proveerá, y ya pues, después sabremos qué va a pasar, la declaración de que Dios, confiar en que Dios va a hacer su parte, saben, a mí me encanta un texto bíblico, que está en uno de los Salmos más conocidos, que es el Salmo 23, versículo 4, cuando dice, aunque ande en valle de su hombre de muerte, no temeremos en alguno, porque sé que tú estarás conmigo, ¿no?, y me gusta porque la declaración implica de que a veces nos toca pasar por ese valle de sombra y de muerte, pero que Él sigue caminando a nuestro lado, ¿no?, entonces la presencia de Dios no significa que no vamos a tener problemas o necesidades, o al revés, los problemas, las necesidades, las enfermedades, los problemas que enfrentamos, pues no significan que Dios esté ausente de nuestra vida, ¿no?, simplemente vivimos en un mundo imperfecto, a veces tomamos malas decisiones, y eso nos trae, nos acarrea situaciones complejas, ¿no?, creo que esta historia que hemos analizado, la historia de este hombre ciego, al que se le acusaba de que a lo mejor había cometido a él un pecado, o sus padres, y que Jesús lo sana, nos da la evidencia suficiente de que Jesús le dice, no, espérense, no es por esa razón, ¿verdad?, sino para la honra de Dios, es decir, ahora que ya está aquí, vamos a usar esa situación para que Dios sea glorificado, entonces Dios no lo provocó, pero puedo usar esta situación para que los demás también puedan conocer a Dios, de las conversaciones que hemos retenido ahora, de estas dos grandes historias, la alimentación de las cinco mil personas, y el acto de sanidad, el milagro en este hombre ciego, ¿qué lecciones, dos lecciones que ustedes extraigan y digan, estas dos lecciones me gustaría llevármelas, y compartirlas con las personas que nos ven, y con amigos o familiares que estén a su alrededor? Bien, pues decimos una y una locura, ¿me quieras que me enseñe yo? Es que cuando estaba estudiando la lección, hice como, tengo aquí de hecho unos apuntes, pero más que nada me llamó la atención, este, por ejemplo aquí tengo, de la alimentación de las cinco mil, básicamente se resume, vemos milagros cuando, cuando vemos con ojos de la fe, que muchas veces, este, suceden como cosas extraordinarias, y no nos damos cuenta, pero si lo estamos viendo con fe, entonces podemos ver, aunque sean cosas mínimas, vemos que son milagros. Ok, esas pequeñas coincidencias, ¿no?, que aparecen en nuestra vida. Por ejemplo, pues el del niño, y también, este, del hombre ciego, que algunas, este, algunas personas aman más las tinieblas que la luz. Muy bien. Interesante, ¿no? Pues, muy interesante. Yo creo que me llevaría, yo no tengo tantas, yo creo que me llevaría una, no me va a ir importante. Si Dios, pudo, pudo, para Dios, los problemas grandes, no son nada. Si nosotros, a lo mejor nos estamos preocupando por algo que, no sé, algo que, algo que es muy, nosotros, algo grandísimo, por ejemplo, ¿no?, que, eran muchísimas personas las que estaban en la comida, ¿y qué hizo Dios? Lo dio. El ciego, se preocupaba, porque sabía que, no iba a ver, y estaba preocupado, ¿y qué hizo Dios? En cuanto, no, yo no creo que si Dios se llevó una hora, en minutos, hizo el barro, lo puso en sus ojos, y él, y él vio. También, toda otra historia, ¿no? Lázaro, ¿no?, cuando lo resucitó de la muerte, Jesús puede traer vida de nuevo. ¿Qué me llevo yo? Las cosas que son grandes para nosotros, para Dios, las puede hacer en cualquier momento. Entonces, tenemos que dejar de preocuparnos, por las cosas que a nosotros nos angustian, y dejarnos todo en las manos de Dios, porque sabemos, y hay que creer, que Dios siempre va a responder en su momento, pero siempre responde. Muy bien. A mí me gusta, y quiero rescatar la lección que tú mencionabas hace algunos minutos, basado en el tema de las 5,000 personas alimentadas por Jesús, de forma milagrosa, ¿no? Nunca despreciar a nadie, por muy pequeño que parezca, o porque no tenga todas las cualidades, o no parezca tener la preparación, no sé, académica que sea, ¿no? Creo que cuando Dios decide utilizar a una persona, lo puede hacer bajo cualquier circunstancia, ¿no? Una gran lección que me parece a mí muy útil, no solo para mí, sino para muchas personas a las que conozco, ¿no? Y lo segundo, recordar, pues, que las enfermedades, angustias, necesidades, problemas, no significan la ausencia de Dios, ¿no? Sino que Dios está a nuestro lado, a veces nos tocará pasar por esos momentos, pero Él siempre nos va a acompañar. Queremos recordarle a nuestros amigos, a las personas que nos escuchan, tanto en las ciudades de Zacatecas, de Tijuana, Montemorelos, o a través de las redes sociales en diferentes partes de México, o de otras regiones, que nos llamen al teléfono 826-161-2213, 826-161-2213. En este número de teléfono les estarán atendiendo nuestros amigos de Esperanza Radio Norte de México, y allí no solamente pueden compartir sus comentarios, sugerencias, o alguna otra reacción que ustedes tengan relacionado con la temática que hemos abordado el día de hoy, sino también tenemos tres grandes regalos que queremos compartir con ustedes. Por un lado, una Biblia impresa que queremos que ustedes puedan tener en sus hogares, y estudiar la Escritura personalmente allí en casa. Este es un regalo especial que queremos compartir con ustedes, solamente tienen que llamar al número que hemos mencionado. O también pueden solicitar el libro El Camino a Cristo, una serie de reflexiones conectadas con la vida de Jesús, y cómo esas reflexiones nos pueden ayudar en cada una de las decisiones que tenemos que tomar el día a día. También tenemos un ejemplar disponible de un libro maravilloso llamado Rescatando Vidas, y lo queremos regalar para ustedes completamente gratuito. Solo tienen que llamar al número de teléfono 826-161-2213. 826-161-2213. Será un placer poder escucharles, atenderles y hacerles llegar estos regalos especiales. Pues vamos a despedirnos, Eder, Flor. Gracias, gracias. Acostumbramos, antes de irnos, pues mandar saludos a las personas que apreciamos y a las personas que nos escuchan en diferentes regiones. ¿A quiénes les gustaría saludar, enviar saludos, amigos? Bueno, pues, si ahorita justamente dijiste que en Tijuana, yo quiero saludar a todos los hermanos de la iglesia de La Postal, que son, la verdad, es la unidad en una iglesia, es una chulada de hermanos. Yo quiero mandar saludos a ellos y a mi familia también. De acuerdo, muy bien. Bueno, yo principalmente quiero mandar saludos a mi familia, a mi papá y a mi mamá, que gracias a ellos estoy donde estoy. Y también, pues, a mi hermano que acaba, pues, de empezar con su vida independiente, adulta. ¿Se independizó? Sí, se acabaron. Felicidades, felicidades. ¿Ellos viven en Culiacán? Mi papá y mi mamá están en Culiacán. Mi hermano fue a Chihuahua. Ok, pues, felicidades a tu hermano, pero también saludos a tu familia y a todas las personas que nos escuchan o nos pueden ver en Culiacán a través de las redes sociales. Agradecer también a todas las personas que nos ven aquí en la Universidad de Navojoa y a todos los familiares y amigos de los estudiantes de esta institución. Siempre los recordamos con cariño y también nuestras oraciones por cada uno de ustedes. Pues, nos despedimos, amigos. Sí, nos vemos pronto.